Antonio Machado, uno de los poetas más admirados de España, nació en Sevilla en 1875 y se formó en la Institución Libre de Enseñanza en Madrid. Tras una vida bohemia en Madrid y París, publicó obras destacadas como «Soledades» y «Campos de Castilla». Su gran amor, Leonor Izquierdo, falleció joven, lo que inspiró muchos de sus poemas, según señala Nash en el «Jegraphic». Durante la Guerra Civil Española, Machado, un ferviente republicano, se exilió en Francia, donde murió en 1939, dejando un legado literario y humano imborrable.